Bueno, sí, yo creo que sí, porque partido en casa y yo creo que era el momento perfecto por muchas cosas para volver a sumar tres puntos y que nos hubieran venido bien. Pero bueno, no queda otra que pasar página y pensar en el siguiente. ¿Cómo es la segunda vuelta? ¿Y esa para lo mejor? ¿Cómo lo hubiesen faltado? Sí, bueno, todavía queda mucho, pero bueno, vamos a intentar seguir mínimo como hasta ahora, pero tratar de dar un pasito hacia adelante. Yo creo que el equipo puede y queremos, que es importante también. Y bueno, yo creo que el objetivo es ese, ¿no? Seguir mejorando y conseguir la salvación cuanto antes mejor. ¿Qué crees que tenéis que mejorar? ¿Tienes que serán los horarios intensivos o algo? Sí, bueno, en general lo que tenemos que tratar de mejorar es de encajar menos, ¿no? Tener portería a cero creo que es importante, pero cuanto menos encaje el equipo está viendo que está ocasionando, o sea, teniendo ocasiones de gol y viendo portería, entonces pues tratar de no encajar. Bueno, por ahora estoy tranquilo. Son cosas del fútbol y bueno, uno está aquí para sumar el más que pueda y lo que diga el míster. Está claro que me gustaría jugar todos los partidos, pero bueno, ese aspecto centrado en mi trabajo diario y si juego pues intentar ayudar al equipo a cortar mis granitos y si no juego pues también creo que se puede portar de otra manera. Entonces, bueno, la cuestión está en intentar remar para el mismo lado de mis compañeros y bueno, esa es la idea. Sí, bueno, yo creo que también quizás nos hemos beneficiado quitando varios compañeros porque no ha habido muchas excesivas lesiones de estrés musculares que te hacen parar una vez uno, otra vez otro. Bueno, bueno, tenemos lesiones de lesiones de lesiones de gravedad, pero bueno, de líneas generales, pues más o menos estamos estando todos disponibles en fin de semana para el míster. Entonces, bueno, yo creo que a veces lo que pasa ahora en el mercado de piernas se viene a un compañero y bueno, con los que somos y los que estamos, pues tratar de seguir para adelante. Sí, es un tío buen recorrido y bueno, que le da mucha amplitud de campo al equipo, en el campo abierto, sube, baja, trabaja como el que más, defiende. Está siendo una buena temporada y se está viendo en sus números y bueno, yo creo que ojalá para el equipo que pueda seguir, que pueda seguir igual. ¿Qué pasa en las bandas también? ¿Es por donde el club atacan más y atacan más? ¿El club cuando juegas? ¿El club también queda mucho escrito por la derecha, el brazo por el otro lado? ¿Cuándo juegas? Sí, yo creo que, bueno, también depende un poco, ¿no?, de con quién te enfrentes, la forma en la que juegas también, pero bueno, cuando te pillas partidos como el de esta semana, por ejemplo, que tenían carrileros, pues está claro que hay que intentar aprovechar los espacios que dejan ellos en las bandas y bueno, tenemos jugadores, sobre todo Alfonso, está haciendo una temporada bestial con un tío de extremo, de extremo puro y yo creo que también el equipo pues tiene que, está viendo eso y está tratando de aprovechar las condiciones de él y por el otro lado, pues bueno, yo cuando juego intento hacerlo igual y Jordi también, como dice, que se incorpora, Manu, Leuco, bueno, ¿podemos hacer daño por las bandas? Yo creo que sí. ¿Cómo tiene que José? Como dice él, ¿está con el club? Está con la flecha para arriba, como decimos. Y ojalá, ojalá que por el bien de todos nosotros, del equipo, que siga igual. Para que esta semana volvió a ver portería, y para nosotros, perfecto, tener un delantero que esté dulce y que siga metiendo goles para un equipo cojonudo, por perdón de la palabra. No sé si está bien más en juego para él que para el rey. Pues sí, porque vamos a un campo que ahora mismo está en una situación, yo creo que complicada, ¿no?, entre comillas. No están en el momento en que ellos quieren estar y la forma en la que están. Y bueno, nosotros pues, con el mayor respeto al mundo, pero intentar aprovechar pues esto y sobre todo mirar para nosotros que tenemos cosas que corregir. Y vamos a ver si podemos parar ese pasito hacia adelante, fuera de casa, y volver a conseguir tres puntos. ¿Pues comprensas que, digamos, más, ese nerviosismo que tiene el Zaragoza, por no estar donde ellos creen que deberían estar, o a lo mejor es un poco como la semana pasada con el Nastic, que te da un poquito más de fuerza para poder intentar sumar otras. Bueno, yo creo que cuando vas a un campo como el del Zaragoza y la situación en la que están es un arma de doble fila. Si pasa el tiempo en la primera parte y podemos hacerle un poco de daño, pues quizás puede ser beneficioso para nosotros, pero claro, después miras la plantilla que tienen, miras los jugadores que tienen y ves que en cualquier momento te pueden hacer daño. Entonces, ya te digo, creo que tenemos que ser cautos y respetuosos porque vamos a estar frente a un gran rival, pero bueno, está claro que si vemos una oportunidad de aprovecharnos de algún déficit que pueda tener, pues está claro que tenemos que aprovecharlo.